Señores, hoy nos encontramos aquí con Luisito Lavastilla Luisito, hoy estoy interesado en que me hable en cómo hacer la selección y cómo entrenar los palomos para competencia Saludos a todos ahí A ver, recordar siempre, yo creo que una vez en el canal hablamos con respecto a esto y bueno, vamos a volver a repetir Hay que recordar siempre que la metodología que utilizamos todos los criadores no precisamente tiene que ser la misma Nunca tiene que ser repetido De que yo diga o que le pregunte a un X criador cómo tú llevas tus palomos y yo vaya para mi casa y lo ejecute de esa misma forma ¿Por qué? Porque podemos estar en presencia de animales con caracteres completamente diferentes y actitudes y temperamentos completamente diferentes Entonces, no puedes tener la misma atención que tienes con esos animales con otro tipo de animales que tengan otra actitud, otro temperamento y otro comportamiento Ok, voy a hablar de mi metodología que puede ser la que algunos utilizan o puede ser que algunos tiendan, debido a este video, a utilizarla pero no les dé resultado con sus animales porque no son los mismos animales, no tienen los mismos comportamientos que mis animales Ok, lo primero que yo hago con los palomos que voy a seleccionar Primero vamos a hablar de la selección de los palomos que llegan a ganarse el entrenamiento para competir Porque no es así de que ya yo saqué 20, los 20 van a llegar y los 20 los voy a seleccionar Así no funciona Lo primero que se hace es seleccionar un buen reproductor Una buena genética Una genética con la que tú conscientemente creas que sus actitudes, su comportamiento te van a representar en ese evento competitivo Hay muchos que se creen que porque un palomo, un ejemplo en su carrera tuvo 200 capturas, por decir una cifra Ese va a ser el excelente palomo reproductor para llegar a sacar palomos que competitivamente tengan un rendimiento aceptable Para no decir un rendimiento bueno, un rendimiento aceptable y decente Y no precisamente así ¿Por qué? Porque se miden muchos parámetros respecto a eso ¿Cuáles son los parámetros? Tuvo 200 capturas, ¿dónde realizó las 200 capturas? ¿Cómo realizó las 200 capturas? ¿Entiendes? Palomo realizó 200 capturas, está en un 7 plantas en el corazón del área metro de Ciudad de La Habana Entonces sabemos que si un palomo en el corazón del área metro de Ciudad de La Habana en un 7 plantas puede realizar 200 capturas con bastante facilidad No estamos diciendo que las 200 capturas sean fáciles Pero sí, ese palomo se enfrentó de las 200 posiblemente 100 capturas Fueron palomas que posiblemente hayan marcado el 7 plantas solas Y terminaron cogiendo ese palomo Sí, se le anota el palomo y es bien Pero la facilidad de entorno para ese palomo aparte de tener calidad, es muy buena Entonces no quiere decir que precisamente ese palomo por esas 200 capturas te vaya a dar un palomo que exprese un comportamiento aceptable en una planilla de enjuiciamiento midiéndolo por sus parámetros Porque quizás es un palomo que no tiene las actitudes competitivas o no está dotado al máximo de muy buenas actitudes pero tiene maña y por el entorno y la ubicación y la posición captura bastante Entonces por ahí vamos a ir empezando Para llegar a esos entrenamientos o a seleccionar un palomo para competir lo primero que hay que seleccionar es una genética adecuada la genética que obviamente cumpla con los parámetros que exige la planilla que los parámetros que exige la planilla no es más que el parámetro que tiene que mantener el palomo en su faena de robo porque un palomo para robarse una paloma tiene que pegar primero tiene que atacar no tanto atacar no es obligatorio esas dos acciones como tal no son obligatorias en una faena de robo para lograr un palomo llevarse una paloma el ataque y el pegue no son obligatorios porque ya conocemos la frase de esos palomos que son de afuera pero son de afuera a muchos no les gusta pero son palomos que se convierten en mañosos entonces cuando son de afuera con maña e insistencia que no obligatoriamente la insistencia no tiene que ser ese palomo constantemente pegando la paloma pueden convertirse en palomos exitosos y terminar llevándose con mayor frecuencia una paloma para su casa por encima de los palomos que son más pegados porque son de afuera pero mañosos y con esa maña logran el éxito de llevarse las palomas entonces lo que quiere decir que el ataque y el pegue no son dos acciones obligatorias en la faena de robo de un palomo ahora el alar el alar sí es obligatorio en una faena de robo porque si un palomo no ala no puede enseñar su techo si no ala y no enseña su techo no puede posar una paloma y si no ala y no enseña su techo y no posa una paloma no puede realizar una captura eso es arqueológico ahora bien te enfrentaste a un palomo que bueno vamos a hablar de la planilla que tiene ataque que tiene pegue o a una línea de paloma una genética de paloma que tiene ataque que tiene pegue que hadas que son frecuentes dentro de lo aceptable trayendo palomas acercando palomas al techo entonces tú seleccionas esa genética de paloma de X criador no vamos a un video a especificar de un X criador u otro X criador cubano porque podríamos ofender a alguien y en Cuba hay muy buenos trabajos de paloma en todos los municipios tampoco voy a especificar un municipio en todos los municipios hay muy buenos criadores muy buenos seleccionadores de palomas que trabajan muy bien la paloma entonces lo primero es eso seleccionar correctamente lo segundo después que seleccionaste y trabajaste y sacaste bastante para quedarte con los específicos porque a veces he notado muchos criadores que tiran cualquiera tienen el factor de suerte que el que menos ellos se imagina le cumple con los parámetros y dicen coño nunca me imaginé que este fuera el que más fuera a sacar la cara por mí y con mi trabajo ok seleccionaste ese palom sacaste lo segundo es tener los conocimientos que esos conocimientos no tanto conocimientos para entrenar un palom o para prepararlo físicamente sino los conocimientos que te dan los años arriba un techo palomeando no precisamente en competencia sino palomeando cotidianamente mirando el palomo mirando que hace mirando que comportamiento tiene uno que comportamiento tiene otro esos conocimientos que tu vas a ir sosbiendo son los mismos conocimientos que te van a llevar a decir este es el que cumple con los parámetros para llevarlo al evento competitivo que me representa ok sacaste los pichones vamos a ir entrando ya más en la caja de competencia sacaste los pichones vamos a poner una cifra sacaste 20 de esos 20 por naturaleza deben haber 10 machos 10 hembras pusiste los 10 machos en sus respectivos cajones después del periodo que ya todos conocemos para no ser tan repetitivo porque lo hemos hablado en los juegos bastantes veces que es el proceso de la colonia el proceso de ir viendo cuáles pichones cuando van abriéndose ya con los 3 meses y pico 4 meses van buscando más su huequito van intentando llevar más la hembrida o el pichoncito más cerradito para el huequito o el que en el vuelo realiza destellos y ya comienza a salir de la colonia porque vio una paloma que los motivó y sale de la colonia a hacer faena eso también son destellos que van teniendo los pichones entonces ya se van viendo en esos destellos de la colonia cuáles son los más prospectos hasta que llegó el momento en de que ya tienes que eliminarlos de la colonia porque ya ellos mismos te los están transmitiendo a ti ya no, ya quiero ya están listos para empezarlos a tantearlas o soltarlos solos y le da su cajón individual a cada uno y comienzan a tirotearlo ahí viene otro proceso que continúa la selección no es cuestión de que ya porque te hizo esos destellos va a ser el mejor ahí comienza la selección también este, a ver este empezó muy bien pero se me está quedando atrás tiene falta de aire vas analizando los pros, los contras qué tiempo de vuelo tiene qué comportamiento tiene qué rendimiento tiene en las actitudes no solamente el rendimiento físico por tiempo de vuelo sino rendimiento por tiempo de vuelo pero mantención de las actitudes que sea el mismo palomo en la primera media hora en la segunda media hora como en la última en la última hora si en caso que le des dos horas de vuelo casi siempre nosotros los que hemos competido andamos por ahí entre una hora y media dos horas y media de entrenamiento algunos dos horas otros dos horas y media en el caso mío soy de los que me gusta darle un poco largo dos horas y media se lo bajo a una hora y media dos horas en dependencia del tiempo de vuelo que me demuestra el animal y de la intención que tiene el animal en las dos horas o en la hora y media ejemplo en la primera hora él salió estupendamente intenso queriéndose llevar una paloma pero en la segunda hora ya se vuelve huela huela o puede ser al revés en la primera hora sale a volar por gusto y después entonces que empieza a robar todo eso son análisis que se van viendo pero bueno para entrar más en la materia lo que es el entrenamiento que es lo que más te interesa en el entrenamiento ya una vez que el palomo cumplió todos los periodos ya tiene nueve meses nueve meses diez meses ya cerró la décima remera que todos sabemos que la décima remera es el llamado tetón que todo en Cuba lo llamamos el tetón son diez remeras con doce timoneras que son las de la cola cuando el palomo está cerrando la décima remera en ocasiones tiene algunas timoneras también que todavía están cerrando como la puede ser la penúltima de cada esquina de la cola entonces ya cuando él anda en esa fase ya el palomito está prácticamente óptimo está listo ya cuando se cierra ya le está listo para coger más frecuencia de aire cuando está en esa muda tú lo retienes un poco ¿por qué? porque el palom es analizando también el palom en cuestión el palom que tienden a pasarse se sobrecalientan y tienden a cometer errores a cometer fallos a entrar ¿entiendes? a posar detrás de la paloma a posar por error de esa misma ploma ¿entiendes? que ellos andan en una faceta de su sistema que no lo aceptan y tienden a cometer errores otros no cometen esos errores y lo que hacen es volar por gusto no les gusta esa pluma pero no se abren no se exponen ¿entiendes? lo que hacen es volar cerrado volar cerrado que también es por gusto soltar un animal así entonces lo que más aumenten la postura cortamos los criadores es retener al animal trancado y dejarlo que en reposo él termine esa décima remera que es muy incómoda para ellos ya terminaron la décima remera ya están listos para empezar algunos criadores optan dependiendo de los animales en cuestión que ellos tengan o tampoco déjame hacerte una pausita de un momento para no dejar atrás algo ahí que me interesa preguntarte porque este video lo van a gente de Cuba y gente de aquí de los estados sabemos que en Cuba la competencia es una hora y media ¿correcto? sí aquí voy a especificar en este caso quién está para nosotros vamos a competir creo que son las primeras puertas a una hora en el caso de una hora ¿qué entrenamiento tú le darías al Palom? más o menos ¿qué tiempo? debería ser por ahí igual una hora una hora y media hora y media exactamente y teniendo en cuenta que ya creo que la tercera vuelta va a ser la hora y media ya cuando queden ya no sé si los últimos palomos que van quedando va a ser la hora y media teniendo en cuenta eso tú le dieras hora y media o desde el principio le daría dos horas yo desde el principio le daría más confianza al Palomo de dos horas ya sea de una hora y media de la competencia o ya sea de una hora ¿por qué le daría más confianza al Palomo? porque si es un Palomo adulto que ya tiene experiencia en su radio de acción no hay problema ¿por qué experiencia? porque ya el Palomo ha realizado captura porque ya el Palomo conoce su radio de acción todos los palomares donde él va a visitar la paloma que pueda pasar que no sea del área entonces ya es un Palomo que en esa experiencia desarrolló habilidades porque ese es el problema un Palomo puede empezar de una forma su carrera pero la puede terminar de otra forma ya sea para lo positivo o para lo negativo pero de la forma que lo termine en el camino en suelta porque obviamente tú no puedes tener un gran ladrón si no lo sueltas tú no puedes tener un gran ladrón porque hizo una captura un día o hizo una equifaena estupenda un día y lo trancaste con cajón y dice que es un gran ladrón no, se va a volver un gran ladrón un gran seductor un gran conquistador en su cotidianidad de suelta ¿entiendes? desarrollando habilidades ojo esas habilidades solamente las desarrollan los palomos que tienen casta que tienen detrás una genética aceptable que tienen detrás un aval que es el pederí donde queda plasmado que han habido antecesores a él que han desarrollado esa habilidad ya sea con una X cifra de captura ¿entiendes? o ya sea con X resultados el competitivo dependiendo de lo que andemos buscando porque a veces movemos las fichas de forma inteligente o nos inclinamos más para el barrio tratando de castigar más el barrio de marcar un poco más la diferencia en el barrio cogiéndole las palomas a la gente del barrio o cogiéndola que entre en el barrio y digan coño apareció el de fulano ¿no? la probabilidad de que se la haya veces grande hay veces que hay criadores que priorizamos eso y otros que priorizamos solamente el espectáculo el espectáculo ¿entiendes? por varios factores que no los voy a citar ahora aquí pero es lamentable decirlo y es así en ocasiones muchos criadores solamente priorizan el espectáculo no voy a citar los factores ¿por qué los citan? lo dejo de tarea para nosotros basado en tu experiencia así como competidor por ejemplo aquí estamos en Tampa con el tema de las competencias ya este es para el segundo evento que se va a hacer ahora de que se está llevando a cabo que es el CPC a estos competidores nuevos que están empezando a hacer sus tiros para las competencias que no tienen nada sólido entre eso me incluyo si ¿tú crees que es mejor quedarse de afuera mirar y sacar e ir completamente al 100 preparado o si tienes algo que quizás tú sabes que no lo va a hacer al 100 pero que pudiera ser algo ¿qué tú recomendarías? ¿te meterías a competir así para ir experimentando lo que es el evento competitivo o esperarías a tener los resultados al 100 para entonces entrar al evento? ok eso es buena pregunta yo lo que les aconsejo es que todos compitan que compitan con lo que tengan que no sean tímidos que dejen la timidez esto se lo he transmitido yo a cada discípulo que entra a mi palomar yo le digo discípulo a todo el que adquiere más de una paloma mía ¿entiendes? cuando alguien llega a mi palomar a que yo le abra las puertas para adquirir algún ejemplar mío y adquiere más de uno ya yo automáticamente para mí lo nombro a mi discípulo porque ya va a trabajar más de un animal mía no es lo mismo que adquieran una hembra para montársela a sus palomos machos que ya ha tenido ya ese no es mi discípulo porque él lo que baja es a complementar con mi hembra lo que le falta a sus palomos machos ejemplo por así decirlo entonces no porque la hembra mía va a complementar con su trabajo de palomar pero cuando ya tú adquieres más de dos animales en un palomar es porque sí vas a trabajar esos palomos en algún momento va a llegar esa combinación entonces lo que yo les aconsejo es que si compitan con los botellos que asompan esa experiencia que la coja entiendes que vean y analicen el que tienen en la casa que hoy estamos hablando de competencia pero ayer no había competencia y tú lo defendías como que era bueno tú lo defendías como que realizaba grandes capturas tú lo defendías en ocasiones en una tertulia de criadores en un debate de criadores tú lo defendías como que el tuyo era el mejor entonces expone ese tuyo demuestra a esos criadores y demuestra a ti mismo hasta donde puede llegar el tuyo no porque el mío no reúne porque no tiene tiempo de vuelo pero coño tú dices que es el gran ladrón y si es el gran ladrón y tiene no sé cuántas capturas donde está volando ahora mismo que es donde mismo va a competir quiere decir que cuando tú lo sueltes el día de la competencia va a salir a buscar una paloma y de esto se trata quizás con más o quizás con menos actitudes pero lo va a ser igual lo mismo que hace cotidianamente y la planilla está reflejado eso ah que hay parámetros en la planilla y en algunos clubes voy a decirlo espero que nadie se moleste que es la acción previa que quizás a esos palomos más cotidianos que ya cuando detectan una paloma en el uno contra uno no la pegan no la atacan y tiran por delante de ella para llevársela a esos palomos se pueden ver dificultados con acción previa entiendo sabemos ya que se han dado esa situación entonces quizás sea una mala experiencia para ese dueño decir coño porque se la robó y no me ha funcionado y es el palomo que cotidianamente he tirado entonces ese si le sucede eso a raíz de eso va a salir hablando más de la competencia no, no eso no sirve si mi palomo mira eso se robó una la de fulano y no no le valió nada entiendo pero bueno no hay que mirar las cosas desde ese punto hay que mirar las cosas desde ese punto competitivo y desde el punto de vista de medirse a uno mismo y medir el animal yo lo que les aconsejo es que lo que tengan lo expongan miren que hizo el de uno que hizo el otro y si es tuyo y ganas del otro analizar por qué ganó de los deludos y bueno a raíz de eso de los errores o de lo que falte para el próximo año ir mejorando ir progresando ir combinando e ir introduciendo el complemento que tu creas que le falta ese animal tuyo o a tu trabajo de paloma así funciona la paloma así funciona hay que siempre complementar darse cuenta que me falta que no tengo o puede ser al revés te des cuenta en ese momento de que estás súper dotado que tus palomas están súper dotadas más de lo que tú mismo te imaginabas porque tú estás hasta un punto pero cuando compites te das cuenta cuál es el punto que te falta o te das cuenta si no te falta si no te falta ningún pulito ok ya hiciste tu selección terminaron las plumas ya el palomo está entero viene el punto de área en el que tienes que prepararlo para competir ok ya cuando voy a continuar ya en mi caso ok ya los palomos cumplieron que era fue donde nos quedamos ahorita cuando me hiciste la primera remera ok ya cuando los palomos terminan la décima remera hay muchos criadores que optan por dejarlos criar otros criadores que es mi gusto personal solamente los hechos nuevos otros criadores no le hacen nada el palomo continúa 9 ya 10 errores y continúa incluso continúa el exceso testigo son testigos continúan hasta 2-3 años sin nada a plena voluntad de ellos de que logren acercar 1 o 2-3 años 2-3 temporadas puestos en los tabiados de una forma o de otra lo que determina ser un criador está en lo que el palomo en lo que el animal le demostró a él y en lo que él conoce el producto que está trabajando correcto te voy a explicar más o menos por qué el producto que está trabajando mira hay palomos que criadores lo seleccionan para llevarlo a los eventos competitivos que son palomos y pequinéticos palomos locos psiquiátricos por eso es que hay una frase que se ha hecho por muy popular que la gente dice que prefieren controlar un loco que empujar un mongo ok pero esa frase mayormente es pensando en el evento competitivo que falta la planilla de premiar por los factores que todos sabemos que no los voy a citar para no sonar desagradable entonces si tú tienes ese palomo hipquinético loco psiquiátrico que incluso incluso hoy lo levantas de los huevos o de los pichones y a los dos días los sueltas a competir y te hace una planilla de mil puntos si, si, si los hay en Cuba hay trabajo de palomar tú lo levantas de los huevos o de los pichones lo que sea de los cuatro días lo disparas para el aire y te hace 600, 700 puntos a base trompones pescozones para allá para acá candelas mortales y de madre lo que meten son palomos exóticos palomos funcionales para ese momento para partir ese criador con esas palomas desarrolla una habilidad de control para ese tipo de animales porque él sabe que esos son los que tiene entonces esa habilidad de control te conlleva a que tú con esos animales que ya aprendiste a controlarlo tengas éxito pero cuando tú cedes de ese trabajo para otra persona que está adaptada a otro sistema de palomos ese tipo de palomos los lleva al fracaso porque no hay la habilidad para controlar a no ser que te diga por la instrucción que te pueda dar la persona es que incluso dándote la instrucción y tú pidiéndosela no encuentras porque eso es habilidad de criador eso es manipulación sentido de conexión entre palomero y palomo que él sabe y lleva años con esos palomos entonces ese criador desarrolló la habilidad de controlar a esos locos y puede que tenga éxito en el barrio y tenga éxito en la competencia pero es él quien tiene esa habilidad cuando esos palomos pasan a otros criadores es una decepción son coches bomba los que se fueron para allá y bueno qué cosa es esto no hay forma no, mirarle esto no, no pero es que no hay forma no, no es que es la conexión que tú tienes con el animal y precisamente por todo ser del mismo trabajo de palomar no quiere decir que todos sean iguales ¿entiendes? entonces hay algo ahí ¿entiendes? entonces para volver a lo anterior ese tipo de palomo hay ocasiones esos palomos hiperquinéticos que mucha gente no le gusta dejarlo echar en huevo te voy a ir diciendo la fase por selección más o menos en mi punto que no es mi caso en mis palomas pero bueno no le gusta dejarlo echar en huevo porque ese tipo de palomo cuando se hace en huevo que tú lo levantas de los huevos lo que levantaste de ahí fue más loco tú vas a oír sí, sí, sí lo que tú sacaste de ahí fue un coche bomba ya directo para explotar un techo ¿entiendes? que mayormente ese tipo de palomo los dejan criar ¿entiendes? o si tienen una estabilidad natural en el control quizá los dejen hasta ahí directo pero mayormente siempre sé que los dejan criar ¿me estás entendiendo? entonces los otros palomos que te demuestran un ejemplo vamos a ponerte los míos no voy a hablar de actitudes de otros palomos vamos a intentarlo mira mi trabajo de palomar yo lo seleccioné o lo he estado seleccionando y lo continuaré seleccionando sobre palomos que sean estables sobre palomos que desde los cuatro meses y pico cinco cuando ellos empaqueten su buche me demuestren desde ahí hasta la décima remera estabilidad control te metiste en una candela donde yo visiblemente estoy viendo que estás complicado que la situación te está exigiendo vamos a ver cómo tú sales de ahí cuando la jugada se puso para apretar que todo el mundo fue para abajo ¿qué hiciste? entraste llegaste a la casa te empapelé y te vendí ¿otros criadores perdonan eso? no, porque es un pichón de cinco meses lo tranco le vuelvo a la colonia lo he hecho lo arreglo los crios no, conmigo es empapelado y se va pero ¿por qué empapelado y se va? porque si tengo cinco y dos aguantaron esa misma situación con el mismo tiempo y estos dos aguantaron esa situación y situaciones más peligrosas todavía ¿por qué tengo que perdonar a estos tres que no lo aguantaron? estos tres se van me quedo con estos dos trato de que el año que viene me queden dos más y el otro año me queden dos más y en tres años tengo seis idénticos para mi disfrute que peguen más que peguen menos es mi disfrute no me interesa que el que venga afuera lo disfrute o no yo crío palomas para mí no para nadie no para que nadie quede satisfecho con mi trabajo me comprendo entonces yo he seleccionado que los palomos me demuestren esa estabilidad ¿entiendes? y esa confiabilidad conmigo mismo de soltarme a mi palomo irme a donde quiera hacer lo que tenga que hacer y que mi palomo esté suelto ahí sin problema a cuando yo llegue me digan se tiró te lo cogieron te le metieron un traspaso te le metieron no sé qué muchos dirán no coño por ese tipo de paloma coge menos unos cogerán menos otros cogerán más cogerán más pero no se me aumentan no se tiran pero es buscando entonces que no entre y que coja es buscando el que no entre y que coja lo más posible lo más posible porque sabemos casi siempre que el palomo que no entra tiene menos posibilidades de coger porque todo el mundo dirá no porque el que se tira es el que tiene su uso no voy a caer en ese debate porque puede ser incómodo no vamos a irnos delir no vamos a irnos delir bueno ya con tus palomas ya los tienen preparados ya van a empezar a entrenar ya los tienen los cajones ya cumplieron todos los parámetros ya los eché como te dije que me gustan van a empezar a entrenar después que ellos van a empezar a entrenar ya les hice todos los trabajos de limpieza el antibiótico desparasitado comencé a aplicar las vitaminas si tú se lo haces después que los hechos después que los hechos después que los hechos porque en ocasiones me gusta darle que la echada sea larga engañarlos como que van a embutir ¿entiendes? pero preparan su papilla ¿entiendes? yo los engaño como que van a embutir obviamente para dejarlos para engañarlos que van a embutir no puedes moverle los huevos porque en la naturaleza el animal sabe cuando el huevo está preparado que está listo para nacer el pichón si tú se los mueves sin colecas a los 10, 12 días ya tú los jueves que se levantan porque él sabe que ya ahí eso no está en el proceso natural no está ya esos huevos entonces tienes que dejarle los huevos que el pichón se esté formando dentro del huevo que esté formado yo lo dejo hasta unos 16, 17 días ellos crean su papilla tú los jueves que crean un celo con la unidad un cariño con la unidad ojo cosas que no hacen los palomos esos hiperquinéticos los hiperquinéticos esos con 18 días a punto de nacer los pichones tú le abres la puerta y salen a robar a dar trompones y pescozones ese es el palomo que a mí no me gusta ¿me entiendes? porque ese es el palomo que a mí no me demuestra confianza ojo a mí como estoy diciendo que le guste felicidades no estoy cuestionando nada ojo como eso no estoy cuestionando ni línea de palomas ninguna son muy bonitos esos palomos felicidades que le gustan a mí me gustan pero no para reproducirlos en una constancia ¿me entiendes? entonces ya con Villales se trabaja los palomos antibióticos desparasitados comienzo a aplicar sus vitaminas para que el rendimiento para que recuperen y el rendimiento comience a aumentarse se sientan físicamente bien y comienzo con las dos horas un día durante ese proceso o sea ya le quitaste la paloma a los 16 días si empieza el proceso de desparasitar si ya cuando le boto los huevos cuando ellos abandonan la anidad ok cuando tú le quitas la paloma si ¿a qué tiempo tú empiezas a soltar tu paloma? yo le quito la paloma y yo empiezo a soltar el palomo cuando ellos abandonan la anidad por voluntad propia cuando ya no se están echando cuando ya no se están echando he tenido palomos que son muy agradables en el celo con la anidad que se me pasan hasta cinco días después de casi a punto de la ciudad han nacido el pichón han nacido el pichón que me ha dado hasta lástima entiende en ocasiones pichón obviamente o pichón que no es de ellos mismos yo casi siempre voto su huevo o corro su huevo a las nana a los barreadores y le pongo los huevos o los mensajes ¿por qué? porque si se me da esa situación que se me ha dado que nace el pichón yo dejo que el palomo le de comida a tres días pero el mensajero tiene una solidez física una consistencia física que tú lo puedes criar con facilidad entonces cuando el pichoncito está más o menos así yo lo regalo a cualquier niño los niños a veces terminan de criar la mano que es un pichón que no tiene no va a tener un futuro porque obviamente no recibió los nutrientes temprano pero bueno no lo sacrifique que es lo que me gusta sacrificar ese animal en caso que me dé tiempo y no esté despistado a última hora trato de mover el huevo para que el pichón se desprende y se juega pero casi siempre esos correos son tan fuertes que nacen nacen entonces ya no se levanta no le empieza a hacer nada en ocasiones hay palom que son tan celosos con la unidad que se pueden pasar hasta cinco días ya cuando ellos se levantan cinco días tres días cuatro días yo comienzo a soltarlo cuando nada más lo suelto para que meta el primer estirón de ala y mismo coger los huevos se los botes y no es nacido y si nació entonces se le quita el pichón y lo regalo o termino un poquito más lo regalo y ya lo dejo la unidad solo pero ya lo engañé ya mi motivo está completo ya cuando yo lo tranco comienzo entonces con ese trabajo espero no diga comienzo con ese trabajo de antibiótico para que ellos empiecen a limpiar suave tampoco antibióticos tan agresivos hay que tener cuidado porque a veces se utilizan antibióticos muy agresivos y lo que hace es tumbarte el palomo no antibióticos leves que él limpia un poco después de parasitio después empiezo a aplicar las vitaminas para que él comience a aumentar su rendimiento y su estimulación física y ahí entro con las dos horas un día sí un día no dos horas en esas dos horas ya a medida que va pasando el tiempo ojo eso es todo esto que estoy hablando es previo a las competencias mínimo dos meses antes eso no puede ser 15 días antes eso no puede ser un mes eso tiene que ser dos meses antes para que el palomo tenga un desarrollo de un tiempo un periodo de desarrollarse físicamente y estar en plenitud de actitud aquí estamos embarcados aquí es difícil aquí es difícil por el tema en marzo pero bueno es parejo para todo el mundo y entonces ya ahí comenzó las dos horas un día si un día no y mucho ojo arriba del animal binoculares hermano y cronómetro hermano medio particular analizando el tiempo vuelo en ascenso del animal y analizando las actitudes del animal en cuestión en el aire ahora lo que sí nunca dejo de cuando ya no me pongo más los binoculares porque ya presidencia que el palomo está en óptimas condiciones que es lo que hago siempre tengo el tiempo de vuelo en mano y la frecuencia con la que el palomo me trae palomón un ejemplo yo he tenido he tenido palomos como son testigos no voy a decir que suene presumido yo he tenido mayormente casi todos mis palomos pasan de tiempo de vuelo de 80 minutos he tenido palomos de 90 minutos en el aire y más entiendes la competencia entera en el aire ahora que es lo que analizo este tiene la capacidad de tiempo de vuelo ya llegó a ese punto no le hace falta más en lo que es físicamente preparado ahora yo lo que necesito es ver yo lo que necesito es ver es analizar con la frecuencia que me está trayendo palomas al techo porque de nada me vale que se pase 90 minutos en el aire y no me acerque una paloma al techo eso está volando por gusto que está haciendo kilómetro 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 que me ha pasado vuelan 90 kilómetros volando los 90 minutos de competencia y me hacen 10-11 kilómetros todos con acción pero no me vale de nada porque a base de kilómetros y en el tiempo vuelo tú no haces una competencia entonces no estamos en una competencia de palomos voladores ni de palomos kilómetros estamos en una competencia de palomos ladrones que hay que ir al kilo sí porque en el kilo tienes posibilidad de arrastrar y traes más convencida a una presa de que hay que volar bastante claro porque expones tu físico expones más tus actitudes y obviamente ganas más puntos pero hay que acercar palomas al techo entonces me rijo mucho por eso tiempo de vuelo pero cuántas acercas al techo no precisamente entrar cargado ni pasar pero sí a darle hasta arriba del techo ¿me estás entendiendo? se vea la intención que se vea la intención entonces ahí ya voy caminando en que en algunos momentos lo subo a una hora hora y media lo bajo a una hora lo vuelvo a subir a una hora y media en dependencia de su rendimiento ahora ya cuando estoy casi a término vea que estoy ahí cerca del día de la competencia yo si los bajo a una hora tres vuelos antes los bajo a una hora tres vuelos antes de competir los bajo a una hora en dependencia de cómo esté el palomo físicamente si el palomo está de estos que te habló ahora mismo de 90 minutos de vuelo no si le mantengo sus dos horas ¿entiendes? porque si tú lo bajas a una hora lo que vas a hacer es darle más intensidad a esos 90 minutos y cuando los tires lo que va a salir es imagínate se me han pasado hasta 40 minutos arriba en un techo de vuelo eso elevado y a los 40 minutos empezar a hacer faena eso es pérdida entonces a eso lo que tienes es que darle más vuelo para que baje un poquitico las revoluciones de ese rendimiento físico y cuando salga si se encuentra rápido con una comienza a hacer faena rápido ¿entiendes? a pegar a largo a lo que él determine dependiendo la situación y la postura que tenga la presa que se va a robar ¿me están entendiendo? entonces así así como hoy subo bajo si es un palomo si es un palomo que está en el rendimiento sobre el promedio medio que es el promedio medio es de 65 a 75 minutos de tiempo de vuelo en una hora y media a ese sí lo recorto a una hora el 3 vuelos antes del día de competir lo recorto a una hora para que él comience a tener una reserva y el día de la competencia tenga para exponer más ¿entiendes? tenga para rendir más esta pregunta es un poco ahí hoy es un poco polémica porque a veces hablamos y eso en el vivo y hay personas que piensan de una manera a la otra es peor ¿qué tú crees sobre el palomo cuando estás en entrenamiento ya te faltan 5 días 5 días no no vamos a decir 5 días 5 sueltas que son más días el palomo que te trae el palomo al techo a la hora de tu coger una paloma con ese palomo he escuchado mucho como que no se debe dejar que el palomo no vamos a la paloma inclusive he escuchado a gente decir no le use la zorra sí, sí, claro uno de esos soy yo ¿sí? sí, sí eso es un arma de doble filo me dijiste 5 vuelos antes del día de competir 5 vuelos antes del día de competir 100 ¿son 10 días? ¿son 10 días? un día si un día no son 10 días 10 días en 10 días ¿no? en 10 días si tú deja que el palomo trabaje 10 días tú puedes dejar que el palomo trabaje ¿eso cogerlo le quitándose? no, pues se la puedes dejar le puedes dejar el estímulo el estímulo de 20 minutos media hora se lo puedes dejar ahí para que él sienta ¿entiendes? o hasta el punto depende como tú conozcas tu animal hasta el punto de que ya él se quede quietecito anidando la paloma ¿entiendes? porque ojo los palomos se quedan quietos anidando la paloma cuando están en posible captura porque es el poder de convencimiento desde ven ven entra que vamos a anidar pero ya una vez que ya la tienen adentro premio comienzan su intranquilidad porque ya premiaron ¿entiendes? entonces comienzan a rugir y a exigirle más a la paloma porque es normal es la naturaleza del animal ya te coroné ya estás aquí adentro ahora te voy a exigir ahora dame lo que yo quiero que es échate que te voy a pisar sea macho sea pichón sea lo que sea ahora sabemos que un macho perdido no se le va a echar sabemos que una hembra cerrada no se le va a echar sabemos que un pichón no se le va a echar ah si es una hembra abierta se le va a echar y adentro el cajón se le va a pisar ahora ¿qué es lo que tratamos de ese estímulo? darle control al palomo de que él vea de que con un pichón con un macho con lo que sea después de su intranquilidad y de su exigencia de esa presa él vuelva a quedarse quieto en la unidad él vuelva a plantarse ya con el premio antes ya cuando él llega a ese punto que tú lo miras por tu rendijita ya se controla y ahí le quitas la paloma ya me están entendiendo le quitas la paloma ya el premio ya el concreto y después por eso es 10 días antes tú puedes darte el lujo de dejar la coja o no la coja le puedes dejar la presa ahí que la captura pero 3 días 3 2 vuelos antes al día competir no es adecuado no se debería porque ya te digo todo está vuelvo y repito lo anterior todo está en dependencia de los animales que tú tengas hay palomos de esos que te tiran una paloma y son tan no la capturó porque se metió una hora cogiendo y son tan locos tan psiquiátricos hiperquinéticos palomos movidos funcionales palomos entretenidos no los estoy criticando para nada los estoy criticando que ellos te tiran una paloma se meten una hora tú los trancas al otro día los disparas y si la paloma que te tuvieron tiran anteriormente de forma azul ellos salen por ahí y que azul que aparezca es azul que matan a trompones no está mal le está bien está robando un palomo funcional bonito estético lucido por donde quiera que pase hay que mirarlo ¿entiendes? pero hay otros palomos que no son así hay otros palomos que son más reservados más estables entonces ¿qué es lo que hacen? tuvieron una paloma azul no pudieron capturarla y cuando la soltaste en su próximo vuelo ellos no salen a comerse todas las azules que hay ellos salen con una estabilidad analizando todas las azules que hay ¿entiendes? y detectando cuál es la posible presa azul esta es la de guá esta es la que yo voy a apreciar ese para mí es más inteligente que es que sale todo loco a darle pescozón a todos los azules más bueno lo que sea incluso al mismo palomo azul que han volado toda la vida que hasta ayer no le hacían caso pero hoy te vi y hoy tú vas a pagar las consecuencias entonces todo eso es justo personal de cada criador lo que quiera tener ¿entiendes? pero esas son las diferentes actitudes de los palomos entonces a ese palomo más estable si te lo tiende a aguantar ¿entiendes? que cuando lo suelta sale un poquitico como que más analizando el panorama que está buscando quizá no sobre los selectivos pero si esa misma pluma pero la vulnerable la que él sabe que se va a llevar o la que más se parezca a la que tuvo anteriormente en la casa eso obviamente es para fallar menos ¿entiendes? eso obviamente es para fallar menos y tener más la posibilidad pero bueno si dos vuelos antes de la competencia recomiendo que si un palomo trae una paloma a la tira y en mínimo mínimo de 20 minutos a media hora no hay posibilidad de captura y ya el palomo está casi a término de trancarse tranque su palomo y es hora la paloma que se vaya o que la coja el que viene ya por lo menos yo lo hago si uno o dos vuelos antes del día de competir yo lo hago si yo tranco mi paloma y que la paloma se vaya si la coge el que viene detrás de ese felicidad pero ese yo no lo dejo ahí ni una ni dos horas ni tres horas trabajando esa paloma para capturarla porque me va a echar a perder todo lo que anteriormente he estado trabajando que es el entrenamiento para que el palomo llegue en buenas condiciones ¿entiendes? en buenas condiciones las condiciones físicas no van a mermar lo que va a mermar es su condición de celo su condición de celo es la que va a mermar ya te digo en algunos puede mermar o en algunos de esos como ya te expliqué hiperquinético puede aumentar hay criadores que saben que tienen sus palomos que van a competir mañana y hoy lo dejan dormir con una paloma ¿ya me están entendiendo? ¿por qué? porque saben que eso esa actitud mañana lo que va a salir para el aire es un lobo lobo tiene que sentir ¿te siente? ya está es la experiencia que tu tienes en tus animales y el conocimiento que tu sabes el comportamiento de tus animales pero el comportamiento que me gusta a mi para mantener mis animales no pueden dos vuelos antes tener una baloma en el techo porque esa condición de celo de como tiene que llegar ellos puede que les reste un poquitito para entonces después en el aire puntear más rápido. Recuerda que desde que tu tiras un animal en competencia, tienes que aprovechar desde el inicio. Tu no puedes tirar un animal que en 40 minutos que empiece a hacer faena, porque fueron 40 minutos perdidos solamente de tiempo de vuelo o de kilómetros. No. Tienes que llegar y tirar por delante para empezar a la vida. Y en el tema de la disciplina, la hora de entrenar, basado en el que eso es día a día, la comida, el agua. ¿Qué tan disciplinada? Porque siempre hablamos de disciplina. Cada vez que yo entrevisto a alguien, principalmente los que han cogido buenos premios. Me dicen, oye, eso fue en el tiempo que yo no salía, yo no hacía nada. Lo mío era, sube para el techo y baja y la comida te logra. ¿Qué tan importante es esa disciplina? Eso es tan, eso es, eso es tan, pero tan importante. Ojo, tres cosas de suma importancia. Ya te dije la primera, que es selección de una buena genética. Ya te dije la segunda, es conocimiento de esa genética, cómo tratarla. Y tercera, es esa dedicación. Sin esas tres, no logras ningún nada de resultado. Esa tercera es importantísima. Esa disciplina es importantísima. Esa dedicación al animal en todos los sentidos. Limpieza, higiene, alimentación, atención, todo. Comida es un mismo horario. Sí, sí, sí. La comida tiene que estar disciplinada en un horario donde tuve ese palomo, lo adaptaste a sus dos meses previo a competir y el resto de la competencia a ese horario. No puede haber una irregularidad en eso. No puede haber una irregularidad, por lo menos para mí, en su tiempo de vuelo. Tú no puedes, hay criadores que lo hacen, no hay problema. Esos palomos que tú los cambias de por la mañana para por la tarde, de por la tarde para por la mañana, lo hacen y le has dado resultado. A mí no me gustan los personas, no me gustan. Y esa dedicación de la comida en su obra, de su agua clara, constantemente, en ocasiones las temperaturas de cuba son muy altas y los tapiados no tienen las mejores condiciones. Aquí también son altas las temperaturas y la humedad. Y los criadores no se dan cuenta que a las 12 del día, si el palomo por casualidad tiene la necesidad de ir al bebero, lo que se está tomando es un cocimiento. Entonces eso le coge el intestino y ni hablar de lo que le hace. Pregúntenle a los veterinarios en Cuba, que hay muy buenos veterinarios, ¿qué es lo que le hace eso? El palomo lo que se está tomando es un cocimiento. Entonces eso le desbarate a las animales. Es que está bien preparado y sabe. A las 12 del día, una de la tarde sube botas a agua y le pone un agua fresca. Aunque coja el sol que coja. No, no, no. No, que tengo que ir a una fiesta que me invitaron a comer. No, no, ve para la fiesta a tu mujer. Yo me quedo, tengo que cambiar el agua al palomo. Después voy para la fiesta. Esa disciplina es la que te llevo a la disciplina. Han habido muchos criadores disciplinados, otros con otros con otros comportamientos que pagan para que la tienda a sus palomas y tienen esa posibilidad que también está bien. Pero esa disciplina tiene que estar. Ya sea tú o sea un súbdito tuyo, pues no tiene que estar esa disciplina. No, estoy viendo algo. De hecho aquí también lo he visto ahora, que se está estirando, que está bien. Como que ya no es un solo criador. Aquí están, bueno, tú también están los teams. Exacto. Hacen un team de que yo exacto. Y ya hay varios criadores en un mismo techo. Exacto. Criadores que obviamente tienen que ser compatibles con la misma idea. Tienen que ser compatibles con la misma metodología. Bueno, exactamente. Yo creo que eso es un buen, principalmente aquí que hay poco tiempo. Exacto. Es una buena forma de poder entrenar bien los palomos y de que todo se pueda dejarla así exactamente como es con la disciplina que es. Metódicamente. Metódicamente, tú sabes. Bueno, nada, mi hermano. Espero ahí que te quede algo por... No, si quisieras preguntar algo más... Déjame contar aquí y después hablamos un momento.